El coraje de tener miedo, y se habla de la fortaleza que puede proporcionar la aceptación humilde del propio miedo, de la propia debilidad. Mira, qué débil soy, Señor, me gozo en esto. Tú sabrás hacer resplandecer tu fortaleza en mi fragilidad. Tú sabrás sostener mi insuficiencia. Tú sabrás ser mi fuerza. Y entonces te sientes revestido de una fortaleza que no es tuya. Ahora cuando dices, yo puedo con esto, en cuanto ves que no puedes, ya se te desmorona todo. Y estamos viendo siempre que no podemos. Pero Él puede. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él manifiesta su fuerza en este pobre vaso de barro quebradizo que soy yo. Llevamos este tesoro en vasijas de arcilla. Y por lo tanto yo me rompo a la mínima. Pero Él es mi lañador. ¿Se acuerdan? Pues el corazón de Jesús es nuestro lañador y está siempre recomponiéndonos. Pero si yo reconozco, confieso y acepto gozosa y serenamente mi pobreza, mi fragilidad. Y esta es Cecilia. Cecilia Zendoya, María Cecilia. La de las mártires. Recuerda muchísimo a Blanca de la agonía de Cristo, aquella carmelita imaginaria con que Bernanos presenta esta debilidad, este miedo ante el martirio, en su obrita de teatro, Diálogos de Carmelitas, inspirada en el martirio de las dieciséis mártires de Compiègne en la Revolución Francesa. Pero Él recrea mucho la situación. Claro que Él lee eso o ve la película, como quizá la hayan visto, y dice ¡Ay, aquella hermana, aquella novicia, cuánto bien! Esa novicia no existió. Se la inventa tomando, se inspira en una de las mártires y toma el miedo que sintió y reelabora ese personaje al cual bautiza incluso. Por su pureza, por su candor, por su inocencia, por su virginidad blanca. Y por su miedo, por su temblor ante la muerte, de la agonía de Cristo. Es también el título precioso de un libro con el que Santo Tomás Moro nos presenta de una manera miscalofriante el miedo de Jesús ante su pasión en Getsemaní. La agonía de Cristo. Una obra preciosa de Santo Tomás Moro. Bueno, pues Bernanos presenta a esa jovencita, blanca de la tur, que es blanca de la agonía de Cristo. Pues un trasunto es la hermana María Cecilia Zendoya. Una vasca, tímida y joven, 26 años, y guapa, quizás no lo era mucho, pero a los 26 años quién no es guapa. Y enamorada de Cristo y nada más. No se puede decir de ella nada más. Porque no hay más que decir. Ahora, cuando ese 18 de noviembre del año 36, hoy hace 83 años, van bajando del camión sus hermanas salesas. Y según van bajando, ella ve que las van acribillando a balazos. Y va cayendo uno tras otro el cuerpo de esas que habían sido sus compañeras. Y Cecilia va, ¿qué estampa más? ¿Qué estampa más enternecedora, más conmovedora? Va cogida de la mano de otra de las monjitas. Y cuando ve que se desploma, entonces se echa a correr. Se explica muy bien. Se explica, pero ya no siquiera por miedo ni por cobardía. Sino por una especie de movimiento, de inercia. Eso es como un animalillo que está asustado y que echa a correr. Y no sabe ni a dónde ni por qué. O como un niño pequeño que ve que es en peligro y echa a correr. Y era una niña. Tenía el candor y tenía la sencillez. Por tanto, aquello fue una imperfección ni mucho menos. Es que no había ni voluntad siquiera. Echa a correr y no sabe a dónde. Aterrorizada. Un temperamento nervioso. Una persona poco comunicativa. Que no sabía bien el castellano. Los vascos, además, aunque hablen en su euskera, son poco expresivos. Son de pocas palabras. Y gente seria. Y echa a correr y la dejan. Esto es lo más extraño. Esto es extraño. Que los milicianos no le echan el alto. Siguen matando a las otras. Y ven que está hecha por él. Es todo muy misterioso en este cuadro. Creo que el Señor permite todo esto, o incluso lo prepara la Divina Providencia, para que nosotros tengamos en esta joven un estímulo. Porque es la más débil, aparentemente, que luego es la más fuerte. Entonces, nadie la sigue. Y... Y entonces, dice, verjas, verjas, verjas. Yo no veía más que verjas, dice la pobre. Cuando ya vuelva a la Checa. Yo eché a correr, a correr, a correr. No sabía lo que hacía. Corrí por verjas, muchas verjas. No conozco Madrid. Y yo he pensado muchas veces en ese desnortamiento de esta pobre joven por Madrid. Sola, vestida de civil, de paisana, fachosamente, porque cómo se vestirían las pobres. Y corriendo por Madrid, sin saber a dónde. Y entonces, la detienen unos guardias. Pero más que detenerla, yo me figuro que diría, pero bueno, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? Soy religiosa, soy religiosa. No, yo monjita, yo monjita. Y ya no sabía decir otra cosa. O sea, que ella no huía de la muerte. No huía del martillo. Porque si no, en este momento, pues hubiera tenido la ocasión para escapar. Tanto más que la llevan a un cuartel, son atentos con ella, le dan tila, pasa allí la noche. Y uno de ellos le dice, sin malas intenciones, por supuesto, porque dice, vente a casa con mi mujer. O sea, que no pretendía hacerle nada. Era un hombre casado. No sabía que lo tenía todo fácil. Ya estaba fuera del martirio, fuera del peligro. Ya estaba libre de la muerte. Y tan tímida que era, dice, no, no, no quiero. No quiero. Y entonces, explica lo que ha pasado con sus hermanas. Y entonces es cuando la conducen a la checa. Todas las demás ya han muerto. O sea, que ya la celebramos con las demás, como es natural, pero murió el día 20, como saben, dos días más tarde. Y la llevan a la checa, la checa imperial que se llamaba, mire qué nombre. Hay algunas fotos espantosas, ¿no? Lo que eran las checas en Madrid. Aquellas cárceles improvisadas. La checa de Fomento, que era tan famosa. La de General Porlier, que es la que la llevaron después. Y, espantoso. Y entonces encuentra dos hermanas, que fueron como sus ángeles de la guarda, María Teresa del Rosario, Álvarez Osorio. Y, ¿cómo se pone también aquí de manifiesto? La, el espíritu religioso de esta mujer. De pobreza, de olvido de sí, de desprendimiento. O sea, que aquellas dos hermanas, que eran también jóvenes, que por ser católicas las habían encerrado allí, les quieren dar para que comparta su comida y no lo acepta. Pero también es porque está aterrada. No quiere ni hablar ni comer. Y estaba temblorosa en un rincón. Había una docena de personas allí. Y entonces, cuando estas dos hermanas quieren arroparla y un poquito animarla, la ven como un conejillo allí asustado en un rincón y se acerca. Soy religiosa, soy religiosa, soy monjita. Y de ahí no salía. Porque estaba deseando tener la palma del martirio como las otras. Soy religiosa. Y entonces dicen aquellas dos hermanas que tuvieron, nada más verla, el tiempo que estuvieron en la Checa, la absoluta certeza de que aquella joven era una santa. Y nosotros habíamos notado que era religiosa desde el primer momento. Pero además, mire que estaba temblando. Mire que podía parecer una cobardica. Y las seglares le van a dar ánimos a las religiosas. Pero ¿qué no tendría aquella joven de humildad, de olvido propio, de todo? Que dice en la semana, nos dimos cuenta con absoluta certeza de que era una santa. Y el resto de nuestra vida le estuvimos rezando ya. Siempre le hemos rezado, todos los días, a esa hermana. Dice, porque parecía que estaba tan unida con la voluntad de Dios como con su crucifijo. Porque no lo soltaba, no lo soltaba un momento. Siempre agarrada a él y muy humilde. Y bueno, pues así pasaron esos dos días y dos noches. El 10, que me he dicho el 20, murió el 21. Y pasaron esos dos días. Y además hay otro detalle muy bonito. Cuando ya llaman a las dos hermanas y las sacan, que todos dijeron es para matarlas, que luego no las mataron. Y entonces, como ellas decían también, ya nos van a matar. Pues la mantita que tenían, que se estaban cubriendo, se la quieren dejar a Ana María Cecilia. Porque ella, es que son muchos detalles los que tiene esta criatura. Tuvo ocasión de ejercitar más virtudes que todas las otras. Muriendo las otras tan rápido y tan valientemente, y esta huyendo, ejercitó más virtudes. Porque tenía una mantita, que no sé de qué tendría la mantita, porque se la habrían dado allí o lo que fuera, porque había estado corriendo por Madrid. Pero, en fin, tenía una mantita. Claro, pensemos que un 20 de noviembre en un Madrid, que hace mucho frío. Todos los mártires, la mayoría murieron en un tiempo de muchísimo calor. Porque murieron en julio, en agosto, en septiembre todavía. Las checas, una inmundicia con el calor. Y, en fin, pero estas otras ya nuestras ya murieron en invierno. Y que fueron de las últimas del tiempo grande de martirio. Porque luego, a partir del año 37, ya se pararon tanto. Nunca pararon hasta el 39. Pero lo grande fue el verano del 36. Y entonces tenía una mantita y se la cedió a una señora que vio que estaba enferma. Se quedó ella sin nada. Y hacía mucho frío. Y cuando sacan a las otras dos hermanas, entonces, como dijeron, nos van a matar, dijeron las hermanas, pues dice, ten, hija mía, a Cecilia, ten nuestra mantita. Y entonces, lo que es una monja bien formada y bien educada, y dice, yo no puedo tomar esta manta porque ¿cuándo se la voy a devolver? Y si no la puedo devolver y me quedo con una cosa que es mía, eso no está bien. No, no puedo tomar la manta. Y dice, qué delicadezas. Que no se nos ocurrirían a nadie. Por lo menos a mí, desde luego, ni soñarlo. Tenga la manta, pues Dios se lo pague. Y dice, encima la van a matar, ¿para qué quiere la manta? Y ella dice, no, 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 no puedo tomar la manta. Y entonces, dice, como era, y vieron que era como una niña de candor y de inocencia y de pureza, le dice una de las hermanas, esa María Teresa, le dice, que sí, hija mía, quédate en la manta. Que no. Y dice, bueno, me das tu pañuelo. Y fue la única manera que le aceptara la manta. Cambiársela por el pañuelito. Y dijo, por lo menos, dijo, así no me quedo con algo que no es mío. Así es un cambio. Y le dio el pañuelo y entonces se va detrás de ellas. Y dice, pero déjenme que me vaya con ustedes también a morir por Cristo. Déjenme. Y se quería ir detrás de ellas. Quiero morir con ustedes, quiero morir con ustedes. Pues el brazo la sujetaba. O sea, que manifiesta muchísimo más deseos. La del miedo es la más valiente. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez, perseverando en su ansia de martirio. Y hay pocos mártires. Que en el momento, porque los meses antes y los días antes, muchísimos han manifestado su deseo, ¿no? Pensemos en los claretianos de Barbastro. Que hasta por detrás de los muebles, del piano, de la banqueta del piano, en los envoltorios del chocolate. Escribían, ¿cuándo llegará el día que vamos a ser mártires? Que vamos a dar la vida por España, por Cristo, por nuestra congregación. Y qué ideal, por ti, mi reina, la sangre dar. Y escribían una y otra vez. Un deseo de ser mártires. Pero luego, cuando llegaba el momento, no tenían tanta ocasión, sino que los llevaban al paredón y se acabó. Pero esta joven lo manifiesta de mil maneras. Por Madrid, cuando la detienen, soy religiosa, yo monjita, yo monjita. Vente a casa con mi mujer, que te vamos a dar. Y que no, que no, que no, que no. Que yo quiero morir, que yo morir como las otras. Y las llevan a la checa, y en la checa igual. Y una vez y otra, y sacan a estas dos hermanas a matar, y ella igual. Y dice, agárrate de su brazo, llévenme con ustedes, que quiero morir con ustedes. Eso si no viene de Dios, ¿de quién viene? A mí me fascina esta hermana, se lo digo de verdad, me fascina. Siendo católica hija mía, tendrá que ser lo que Dios quiere, le dicen las hermanas. No te empeques en morir, que a lo mejor Dios te libra de la muerte y luego fue al revés. Las que se libraron de la muerte fueron las dos hermanas, que no murieron, porque por lo que fuera no las mataron, y a ellas sí. Y como la tomaron tantísimo cariño en aquellos dos días, que era un alma santa, pues le dieron sus señas. Y por si te dejan en libertad, vas a casa de nuestra madre. Y le dice, ya no, no quiero las señas. Porque cuando me llamen a declarar, me voy a empeñar en que me maten, que soy religiosa y quiero morir porque mis hermanas han muerto. Eso es asombroso. El temple de esta criatura, la valentía, la generosidad, que cualquiera hubiera podido librarse, y era legítimo, no era una traición a grito, porque el que se puede librar del martirio, hombre, no me refiero a apostatando ni nada. Si no, el que se puede librar, hubo muchos, gracias a Dios, porque si no, nos hubiéramos quedado sin nadie. Muchos sacerdotes en Madrid, don José María García la Higuera, que atendió a tantísimos sacerdotes, y bueno, pero se pudo librar. Don José María Escribá, también salió por la parte de España, por los Pirineos, no sé qué, y se libró. Y la madre de Maravillas, ya se lo explicaba antes, en fin, eso es legítimo. Sí, pero esta criatura, que quiero morir como mis hermanas, ella debía sentir tal responsabilidad de que sus hermanas habían muerto ante ellas, lo tendría tan grabado, y decir, yo me he perdido esto de ser mártir como ellas, y así. Y así se convenció y se entusiasmó con el martirio, y nunca se le olvidaría esa actitud a esas dos hermanas, Teresa y Rosario, que las dejaron en libertad, y la recordarían siempre. Entonces, luego, el día 20, los días 19 y 20, iban llamando a todas las que estaban allí en la Checa, y al anochecer del 20, ingresa una nueva, se llama Isabel, y como a todas las demás las han sacado, se quedan solas. Esa Isabel, otra señora de mediana edad, y la hermana Cecilia. Como estaban oscuras, pues no ni se conocieron todavía, y a la mañana siguiente del 21, pues ya empezaron a hablar un poquito. Cecilia le dijo a esta Isabel, que era vasca, pero no podía casi ni hablar, y esta le dijo lo mismo que le habían dicho las otras dos hermanas. Pues mira, hija, si sales, y sales con vida, estas son las señas de mi madre, le dijo, porque se hacía querer tanto, la veían allí tan desvalida, que toda le decía lo mismo. Y entonces, ya la llaman a esta Isabel, y la interrogan, el comisario, acerca de su hermano, de su familia, en fin, la interrogan, y vuelve otra vez al calabozo donde estaba la monjita. Ya la otra señora no estaba, ya estaba solita Cecilia. Y entonces, allí la tienen las dos una hora. Juntas hablarían de lo que fuera, pasa la hora, vuelven a buscarla, a la Isabel esta, Isabel Becerro se llamaba, vuelven a buscarla, y ya se despide otra vez de Cecilia, y le vuelve a dar las señas de su madre. Y le pasa lo mismo que a las otras dos hermanas, Teresa y Rosario, que cuando llegan los milicianos le dicen, ea, pues te puedes ir, ya quedas libre. Total, que la única que se quedó, solita del todo, fue la hermana Cecilia, y por tanto nunca supo nadie qué había pasado de ella. Nunca lo supo, porque no hubo testigos. Se quedó completamente sola, y eso también lo pienso yo mucho. Una persona tan vulnerable, tan débil, y ese rato que se viera sola, o esas horas, o a lo mejor días. Pensábamos que la mataron el 21, pero... Y entonces, cuánta angustia, cuánto sufrimiento, cuánto... Y allí, allí. Y bueno, pues siempre le crucifijo entre sus manos. Siempre. Y además ese sentimiento de frustración, de dolor por haber huido. Y luego ya, cuando pasa la guerra, esa Isabel Becerro es la que va al monasterio de la visitación a contarles todo en Madrid, lo que había pasado con esta hermana. Y entonces la que era superior a esa madre, Leocadia, ya fue a la comisaría de la calle Velázquez, comprobó la ficha de la hermana Cecilia, y por los rasgos de su letra, que había firmado ella también, y vio que había firmado tranquila, porque no era una firma temblorosa. O sea que en la ficha, en la que luego se certifica su muerte, su asesinato, pues era un documento triplicado. Y tenía los nombres y las firmas de tres guardias. Y en los tres documentos también la firma de la hermana Cecilia. Y las tres firmas estaban, en fin, firmes, valga la redundancia. La letra no era temblorosa. Y entonces la superiora comprendió que firmó tranquila. Y ponía general por Liel. Entonces se trasladaron a esa calle donde había estado esa checa, averiguaron más detalles. Y como era todo incierto respecto a su muerte, pues allí ya averiguaron todo, después de cinco años, porque toda la comunidad diariamente rezaba la cordaosa a la Virgen para averiguar el paradero de su hermana. Y entonces van allí. Y hay una joven que también se llamará Cecilia, en de monja, que se llama Amalia López, que va un día a pedir su ingreso en el monasterio de las Salesas. Sale al locutorio de la superiora y la maestra de novicia. Y entonces la joven esta la acompaña a su tía, que se llama Araceli, no sabemos si sería de por aquí, de Lucena, de por aquí, y la acompaña. Y entonces cuando la ve con su hábito y le ve la cruz, la tía esta es la que reconoce. Y dice, anda, que es una cruz esta, porque claro, la cruz de las Salesas es muy original, muy rara. No la llevan, no se ve esa cruz, no es más que ustedes, ¿no? Una cruz como esta he visto yo en el juzgado del puente de Vallecas, cuando he ido a buscar el cadáver de mi marido y de mi hermano, igual que esta. Pero lo que pasa es que aquella estaba atravesada por un balazo. Que la foto, la he visto mil veces, como la cruz, la bala, es que es impresionante, llega al corazón de la hermana Cecilia porque atraviesa la cruz. Y la deja totalmente fundida. Está la cruz. Bueno, pues, esto es, esto es el fruto del miedo depositado en el corazón de Jesús y de una aparente fragilidad que en realidad es fortaleza. Y de, como dice ese libro del francés Molinier, el coraje de tener miedo. Y a nosotros nos han educado, quizá las salesas menos, porque es todo de suavidad y de dulzura el espíritu de esta orden y la doctrina de San Francisco de Sales y de Santa Juana Francisca. Pero, desgraciadamente, en tantos otros ámbitos y escuelas de espiritualidad se ha respirado muchas veces más el voluntarismo que el abandono, el esfuerzo que la confianza, el semi-pelagianismo autorreferencial que la oración de quien todo lo espera del Señor. Yo no estoy diciendo que tengamos que caer ni muchísimo menos, porque es otro extremo también peligroso, en un quietismo. No, hay que tener una exigencia, pero sabiendo que no es de nuestras rentas, de lo que vivimos, si el Señor cada día no va ingresando algo suyo en nuestra cuenta bancaria. Si no, nosotros siempre estaríamos en números rojos. Y entonces, esta mártir, sin fuerzas, sin valentía, sin determinación, se convierte para nosotros, al menos para mí, en el modelo más cabal de este grupo de beatas mártires salesas. Todas las demás caen una tras otra, sin dudarlo, ni iba a decir sin temer, temer temerían, pero en fin, sin claudicar. Caen una tras otra, bajo los balazos. ¡Viva Cristo Rey! Perdonando a sus enemigos, como todos los mártires nuestros. Ni una sola apostasía, que se dice pronto. Diez mil mártires. Dijo Paul Clodel, el gran literato francés. Iglesia de España. Parecías una leona dormida y te has desperezado, rugiendo con el clamor de tus hijos fieles. No ha habido en toda la historia de la iglesia un caso semejante. Las persecuciones de los romanos, hubo lapsi, que se llaman los caídos. Lapsi significa caído. Caídos. Lapsus, caído. Y entonces decían, bueno, total, ¿qué importa echar un granito de incienso en el brasero delante de la estatua del emperador? ¿Qué importa? Luego pido perdón y ya está. Tenían que hacer una penitencia larguísima. Y era una manera de apostatar, de claudicar las persecuciones de los romanos, las persecuciones de los musulmanes también. En la Revolución Francesa también hubo muchísimos sacerdotes juramentados a la Constitución civil en todas las persecuciones. Porque es muy normal, si somos débiles. En la Cruzada Española ni uno. Asombramos a media Europa, vamos, al mundo entero. Empezando por Pío XI, que lloró como un niño cuando le dieron las cartas de un beato de 21 años. Muchacho, parece que lo estoy viendo la foto. De 21 años de entonces eran más señores que ahora con 50. Un tipo bien plantado, guapo, su traje, su corbata. Químico era. Y tenía su novia, Mariona, era de Lérida, Francisco de Paula Castelló y Aleu. Y tiene tres cartas. Una a su director espiritual, otra a su novia, diciendo, cásate. No te preocupes, tú cásate y sé una buena madre de familia y yo voy feliz a la muerte. Por Cristo, por España. Y otra a sus tías, era huérfano, vivía con unas tías. Tres cartas. Pío XI, tenía un carácter endiablado. Un geniazo y era un hombre muy duro. Y le dieron aquellas cartas, se echó a llorar como un niño y se las guardó la sotana blanca. Y el que estaba, la había llevado, no sé qué, obispo español, las cartas. Y de santidad, si me las da para devolverlas a su familia, no. No se las doy. Las cartas de un tal padre, de un tal hijo, debe guardarlas el padre. Y se quedó con las cartas. Porque eran ejemplos asombrosos y se lo beatificaron cuando, me parece, cuando beatificaron a todos los de Valencia. Juan Pablo II, en el año 2000, beatificaron. Pero antes había beatificado a estas muestras, que yo estuve allí, como les he dicho, el día 10 de mayo del 98. Yo fui por la Madre Maravilla, esa es la verdad. Pero me gustó mucho estar con las otras mártires españolas, que eran la Madre Sagrario, las hermanas de Rita y Dolores y las siete salesas. Pero siempre la que me ha cautivado ha sido esta, la que huyó. Huyó por miedo y perseveró con más valentía que todas las otras juntas. Y dio una serie de ejemplos extraordinarios en la checa y en la muerte. ¿Cómo moriría? Eso ya no lo sabemos. Pero la cruz lo dice todo. Una cruz de plata fundida sobre el pecho. Eso quiere decir que el balazo fue al corazón, que era lo más expresivo en ella, porque ese corazón había sido la suma, como el de Jesús en Getsemaní. La suma de todos los miedos y de todas las ansias de redención. Todo cupo en aquella joven vasca, tan aterrada, tan guapa, que le horrorizaba pensar que no podía ni mirar a un hombre, decían las que vivían con él. No había nunca mirado a un hombre. ¿Qué sería aquella criatura entre los milicianos? Yo monjita, yo ser religiosa, yo querer morir como mis hermanas. Y así, hasta el final. Así que cuando sintamos miedo, que es muy normal y muy humano, y cuando palpemos nuestra debilidad, ahí tenemos el ejemplo. Cristo en Getsemaní. Gracias. Gracias por ver el video